Hey, pero que pasa amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar cuáles son los próximos coches en la ruleta del casino como también en el Caradmit Recuerda que estos vehículos te los puedes llevar totalmente gratis y si pensabas comprar alguno, pues espérate a que salga en la ruleta porque te lo puedes llevar, como acabo de decir, totalmente gratis Pero antes, algo muy importante, si no has dejado tu like, no olvides dejar ese bonito like, como también suscríbete y activa esa campanita para que YouTube te notifique de cada uno de los videos Y también te recuerdo que en Twitch estamos haciendo directo casi diario para que me vayas, me sigas, recuerda el link en el comentario fijado de este video Y bueno, el orden de los vehículos que te voy a decir a continuación no tiene un orden, puede salir primero el coche que te dije al tercer lugar y así consecutivamente, pero te recuerdo, no tiene un orden Así vamos a empezar con esta lista, primero la ruleta En primer lugar vamos a tener lo que es el vehículo Raiden, que la verdad es una hermosura de coche, yo creo que es de los más esperados en esta ruleta del casino Después seguimos con la Slam Truck, esa camioneta que está en el Carmet, sosteniendo los vehículos, pero va a salir en el podium del casino Para después tener lo que es el vehículo, el Mamba, que la verdad a mí no me gusta en lo personal Pero pues tiene un diseño bonito, como en esta foto se ve espectacular Después de ahí vamos a encontrar un coche que me llama la atención, es el Ocelot Jugular La verdad pues está bonito, lo que cabe está bonito y se la pueden hacer muchísimas fotos a este vehículo Después vamos con uno de los viejos que es el T20, yo creo que también es uno de los más esperados este vehículo Que ahí tienen el precio de este Después seguimos con un coche que a mí no me llama tanto la atención que es el Drift Tampa Igualmente a lo mejor ustedes se lo quieran comprar, pues espérense porque va a estar en la ruleta del casino Y ahora sí empezamos con los coches del Carmet, o sea Price Race Primero vamos a encontrar el Vapid Cycle, que yo creo que va a ser el primero que va a salir en esta actualización de Navidad Que es el 23 de este mes Y después vamos a encontrar lo que es el Ocelot Arden Igualmente, este se ve bonito ahí Yo quiero ese, ahora que esté me lo voy a tratar de ganar porque no lo tengo Y es un coche espectacular Recuerden que la actualización de Navidad es el 23 de Diciembre de 2021 Coches que yo creo que van a salir, pues se los acabo de mencionar El Vapid Cycle yo creo que va a ser uno de los que va a salir en esa actualización Y en la ruleta del casino vamos a predecir que va a ser el Slam La camioneta de Slam, yo digo que sale esa camioneta en el podio Y recuerden que en esa actualización nos trae muchísimas cosas Como el de pirotecnia, nos van a regalar granadas, chalecos, va a haber un buen de cosas Entonces estén atentos al directo que vamos a hacer por aquí el día miércoles Para jueves, que yo siempre empiezo, bueno ya sería día jueves A las 12 de la noche hora Centro de México O sea, pues ya claramente ya es día jueves Entonces te espero ese día para el directo Porque vamos a estar esperando todo lo nuevo de Navidad Y también recuerden Que faltan coches por salir del nuevo DLC del contrato Faltan 8 vehículos Entonces ese día también vamos a estar viendo Qué vehículo traen A mí el que más me gustó y el que más, pero no sé por qué La patria Esa camioneta está muy, pero que muy bonita Además se va a poder hacer muchísimas cosas Y para llevarla a una rodada O una caravana va a ser espectacular Igualmente cuando llegue a salir Vamos a hacer una Luego que llegue a salir esa camioneta Voy a hacer caravana ese mismo día Porque la verdad es espectacular Y ahora sí recuerda que si este video te ha gustado Y te ha servido, no olvides dejar ese bonito like Como también suscribirte y activar esa campanita Para que YouTube te notifique de cada uno de los videos Comenta ahí abajo lo que tú quieras Que te va a estar dejando un corazón Y lo más importante también Compártelo con tus amigos Para que ellos también se enteren de todos estos coches Que van a salir Tanto en la ruleta Como en el Car 1000 Y por último te recuerdo que el Twitch Y el Discord van a estar en el comentario fijado En el Discord puedes encontrar gente de tu plataforma Para traer coches Hacer callo por callo Button por boot Gansinitas, ayuda para una misión O algo así Ahí puedes preguntar Porque tenemos gente de todas las plataformas Xbox, Playstation y PC Y además somos más de 5000 personas en el Discord Y ahora sí Nos vemos la próxima Se cuidan Adiós ¡Suscríbete al canal!